Vivo Deporte. Te interesa. Tenemos en la línea a Leina Aguirre, el exdirector del Maratón Internacional de Aguas Abiertas Acapulco, un tradicional evento de natación en México. Buenos días Lenin, cuéntanos en qué edición van de este reconocido evento. Muy buenos días Rodrigo, muy buenos días a todos los radioscuchas. Fíjate que estamos ya realizando, preparando el 59 aniversario del Maratón Acapulco. Mejor conocido como Maratón Guadalupano. Si empecé en diciembre, tratamos de hacerlo siempre el primer fin de semana de diciembre, ya que no queremos chocar con los eventos celebrados internacionales. Ok, ¿este año qué día va a ser? Este año tenemos previsto que sea en 1, la entrega de paquetes, 2 y 3, que es sábado y domingo, sábado 1 kilómetro y el domingo 5 kilómetros. Perfecto, ¿cuál es el recorrido que hacen en el de 1 kilómetro? En 1 kilómetro se hace un recorrido de un cruce de la isla de la Roqueta hacia Caleta. Nosotros pasamos a todos los nadadores a la isla y el evento se hace de la isla hacia la playa. Se regresan nadando, digamos. Es correcto, nosotros los pasamos en lancha y la competencia como tal ya es el regreso nadando. De la Roqueta a la playa de Caleta nadando en kilómetro. ¿Y los 5 kilómetros de dónde a dónde son? Los 5 kilómetros es de la misma playa Caleta, que sería la meta del sábado. De ahí arrancamos y se hace una travesía hasta el Hotel Cede, que está precisamente en la zona de la costera de Miguel Alemán. ¿Cuántos nadadores van a participar este año, Lenín? Nosotros estamos confiados en que por lo menos tengamos de 5.500, a lo mejor pasaditos a los 6.000 nadadores. Buenísimo. Un poquito menos que el año pasado. Pues es una gran cantidad de nadadores. Pocos eventos tiene esa cantidad de participantes. En realidad, en Aguas Abiertas, ningún evento, lo puedo decir a ciencia cierta, ningún evento alcanza el impacto que tiene nuestro maratón. Digo, obviamente, la cantidad de años lo precede, ¿no? Así es. Lenín, te saluda, Sol. ¿Por qué consideras que ha perdurado con tanto éxito, casi 60 años, el Maratón Internacional de Aguas Abiertas de Acapulco? Yo creo que parte de la organización que hemos tenido en los últimos 10 años, sobre todo, los últimos 10 años hemos generado muchísima calidad también en el insumo que nosotros regalamos con la inscripción, la organización, la premiación, y eso es lo que a la gente le va gustando, ¿no? El evento es gracias a la gente que participa. Porque además, ya es una tradición, hay muchísimos nadadores que repiten cada año, ¿no? Es correcto. De hecho, ahora sí que van a tener la primicia de ustedes que para el 60 aniversario estamos creando ciertos premios precisamente a quien haya participado en más eventos, quien haya asistido consecutivamente durante más tiempo, quien haya ganado durante más tiempo también en alguna categoría. Estamos cuadrando eso para que en el 60 aniversario hagamos premios especiales. ¡Ay, qué maravilla! Y bueno, en un evento de esta calidad deben venir nadadores de otros países, ¿no? Sí, fíjate que tuvimos en alguna ocasión, ya tuvimos tres delegaciones de Brasil, de, si no mal recuerdo, de Guatemala, que por ejemplo lo ganaron, ganaron en 15 kilómetros. Ok. Y han venido de Argentina, han venido de España, han venido de Estados Unidos. ¿Y de México, del interior? Nuestro gran contingente, el más fuerte precisamente es Ciudad de México y Estado de México, entre los dos, tenemos cerca del 80% de asistencia. Felicidades, Lenin, por darle continuidad a este evento que lleva casi 60 años, el Maratón Internacional de Aguas Abiertas Acapulco, ¿dónde se puede inscribir la gente o conocer más del evento? Mira, tenemos una página, de hecho, que estamos precisamente lanzando que se llama Maratón Acapulco.mx. Muchísimas gracias, Lenin Aguirre, director del Maratón Internacional de Aguas Abiertas Acapulco. Muy buenos días.